El crecimiento económico durante los años 2012 y 2013 es el tema que analiza hoy nuestro editor económico, el doctor Jaime Aristi Escudel. Muy buenas noches, Jaime. Buenas noches, Ana Rocina. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés, anunció hoy que la economía dominicana creció 4.1% en el año 2013, superando el 3% que se vea previsto en el programa monetario. Ese dato revela que el PIB se expande más cuando se aplican las políticas fiscales y monetarias correctas. En agosto del año 2012, el FMI señaló que la implementación de la política fiscal se había deteriorado, colocándose el déficit del sector público en 6.6% del PIB. A pesar del aumento de un 40% del gasto público primario, la economía continuó desacelerándose, situándose la tasa de crecimiento en un 3.9%. Ese desorden en las finanzas públicas fue revertido mediante la política de consolidación fiscal ejecutada por el presidente Danilo Medina. La reforma tributaria, la disminución de los gastos no prioritarios y la renegociación del contrato con la Barrick Gold permitieron reducir el déficit del sector público no financiero a menos de 2.8% del PIB. Esa consolidación fiscal fue complementada por un proceso de reasignación de la inversión pública hacia actividades con mayor impacto económico y social. La mayor holgura fiscal le permitió al Banco Central aplicar medidas monetarias, como la liberación de engaje legal a bajas tasas de interés, que estimularon el crecimiento económico, manteniéndose al mismo tiempo la estabilidad de precios y del tipo de cambio. Se estima que en el trimestre de octubre y diciembre